la verdad que pues si van quedando bastante buenísimas las empanadas miren ahí van quedando miren que van quedando sabrosas cuando salen todas dan punto ah si mira hoy se van quedando bien doraditas mira van quedando calidad no y toca con su dedo el aceite se va a quemar es eso eso ya está bueno toda la carne está quebrada toda la doblada hay agua ve aquí tiene agua todo mojado ay que pajera la gente y si va con toda agua como brinca el aceite mucha chispa el aceite y peligroso pueden quemar un clavo te va a meter una chachuela me van a meter a mi ahí está ah una chachuela ahí está ahí está mira este a este chiquitita mira este se va a mojar y chispa el aceite ya el repollito ya está miren ya está el repollito miren como están las empanadas miren como van quedando las empanadas van quedando buenísimas miren y en aluminio pues queda calientito queda buenísimo ya está el repollito miren ya tiene su limoncito a las frutas yo miro que yo he visto tiktok que las frutas también las envuelven con eso con aluminio ajá será puede ser que sí con las frutas las guayabas ah no no es aluminio no es aluminio no es como bolsitas así que como fuera es el material es como el material casi similar como el agribón para que el sol no los queme son bolsitas si fuera el aluminio los pobres por el sol porque el aluminio calienta es metal algo así como metal esto sí es como metal pero el material que usan para envolver las frutas no son esos son otros y vivante que yo quería hacer eso ajá cuando hubiera ido a ver mi guayaba donde estaba cocida ajá y eso no es en el sol por el vapor del sol no se puede si lo pones el aluminio osea que ese material si es caliente ajá el material es caliente ese pero tenes que saber a que fruta se le puede poner y a que no ah bueno porque si no se puede joder también si porque hay mira a las flores también hay un material que se le ponen también pero no a todas las flores le ponen por lo mismo unos que otros si algunas clases son mamá o tal vez yo digo que tal vez a veces en ese pero como por ahí está cayendo hielo digo puede hacer que si si solamente que le ponen aluminio tal vez donde está cayendo hielo porque la fruta no no ustedes como están nevando por ahí va si todavía si yo digo que si por eso yo pensé que ya se iba a calmarla porque ya pasó navidad no casi ya pasa navidad y todavía cae más frío ajá si sin mentira si sin mentira ustedes no han ganado en casa temprano ah no pero ahora ahora casi no está haciendo frío ya empieza desde el verano por ahí en marzo imagínense en abril yo cuando me fui a mi casa tres chamarras tapé si porque ya tiene mucho frío ah es frío pero vos Hedy ya te acostumbras al calor aquí o no? yo ya ya hoy sentís fresco aquí si pero será que te costó? me costó eh costó bastante va porque ahorita cuando te vas para allá no me dormía no me dormía mucho calor ajá Hedy cuando te vas para allá te morís del frío si de frío y de calor ajá ajá pues yo siento frío solo cuando hay calor del río porque normalmente yo fui al río ustedes estaban al agua estaban al agua sí ¿quiénes fueron al río ayer? yo ¿con quién fue? yo y y conmigo ¿ustedes también fueron abajo ahí? sí ajá o sea que fuiste fuiste bochila, la Carla pero yo fui a mi diferente lugar no sé dónde dejaron ajá no miras que encontré a un hombre vestido así como cholo ajá ah con el davi el davi también fue a ajá el davi también fue a ajá pensé que íbamos a ir al mismo lugar pero no yo fui a me estirar a otra puta mmmm sí está bueno ir a distraerse muchachas miren este aquí yo voy a buscar espiroles muy bien vamos al río vamos a ir al río mejor a bañarme está bueno muchachas un juego eso está bueno este palo de caspirolla casi va a dar bañ entre unos dos años ahí está miren vamos a enseñar un poquito del limón miren aquí está el limoncito que echamos al aquí están las matas de limón que se le echaron al como saben miren aquí cortamos los limoncitos que se le agregaron al repollo miren miren como está la limonera lujo de limones para echar un fresco con hielo ya todas las matitas están dando sus limoncitos miren pues ahí sí que ahí está un chiquitín está dando más limoncitos aún miren pero bueno entonces ahí sí que aquí está el limoncito solo de cortar para agregarle pues si se hace un caldo de pescado o pescado frito o un caldazo de pollo se le eche su limoncito ensalada pues aquí se corta el limón miren limón 100% fresco ahorita se le agregó su limoncito en lo que es el repollo también miren y pues aquí se vinieron a traer limones para agregarle también verdad porque en la tienda pues cuesta conseguir limones miren una mata de cuchín esos cuchines son bien ricos también porque salen grandes miren entonces si uno va a comprar limón en la tienda está caro y o sea que ya casi no tienen jugo en cambio ahí cortado 100% fresco ahí tío calidad 100% natural y fresquecito nada que cortado en mata si al pie de la mata cortar un limón así mira ya se vienen muchos recuerdos si de antes de que solo uno tenía matita ahí a traer al palo a hacer su limonada y ya pero hoy se están muriendo los árboles si por la sequedad así que hay que echarle su agüita no mira yo en la casa tenía un puño de flores ay dios si vas a ver ahorita tal vez nos está lastima de ver mi patio se están muriendo si si es que miren ahorita como estamos en verano es va estamos en verano hasta la tierra cerrada y por lo menos ahorita que queremos agua va y si estamos en invierno que se llena que lo da sal y ya no queremos agua ya ya uno ya no puede salir también porque se salen los ríos hasta en la casa ahí entra el agua ya si hasta la casa en mi casa se endunden si endunden 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 se salen los se salen los mira que lujo están quedando mira como están todos ricos miren que buenísimo quedaron todas las empanadas va a quedar para chuparse los dedos miren así esto pues le va a echar su repollito bien doradito bien doradito su repollito encima doradito yo se que a muchos se las van a tojar va pero es que recomendarse echarse unos granitos de sal si por si no tienen en sus casitas como prepararlo agarrar unos granitos de sal hay chiles estás quemando chiles este se quemó un poquito este ya se ha pasado mira mira mi papá la chile ya se está cobrando los mensajes este ve este ve no mi papá deja por los mensajes pide la chila porque si no el hombre del don no te va a querer mucho mira mucho fuego ah la chila se está quemando mucho fuego se van o se están no se están se están cogiendo rapidito si se están así mucho fuego mira en este aluminio se puede hacer un robot si va mira no ves es una cocina que está cubierta con aluminio ah ella se dice que es un robot ah iban quedando ya mira chile mira mira y vos que nerviosa te pusiste por los mensajes que te mandaron anterior si es que quien nos va a poner usted tal vez se pondría nerviosa verdad ah si si se pone nervioso cánce pero como te va a poner nervioso si ni lo miras como si no ah pues eso si va si lo miras como si si ahora que ya lo hayas visto chile pues ya si es otra cosa si va pero siempre se le pone ya te vas a imaginar cosas ya como es si es tu imaginación va pero cuando lo miras no es así será ñecudo será no ñecudo ay que hace cuando lo miras ya por mi cuate igual que yo ah pero los sentimientos valen cierto cierto ahí esta mire pero la chile es que algún día cuando se encuentren dicen que le va a preparar una sus empanadas yo según día los encontraba me preparaba frijoles 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 Ducal Ducal y una su solo eso una su gran sopa marucha ajá es marucha una sopa sopa hombre maruchana es una sopa no este solo es que ella se va a rifar y se prepara una su maruchana es una su maruchana ay dios se va a ir sorprendente va vaya esta mira la mire que preparó esa mujer deliciosa si lujo bueno y así van quedando entonces las empanadas mire allá están los demás también y esta fuego aquí mira hasta como se viene el vapor fuego ya no es agua ay el lo va a echar un poco de fuego va a echar un poquito de fuego para una aspericia de la leña también en vez de decir agua a fuego fuego fue po ¡Gracias!